Buenas tardes, hoy nos encontramos con Milagros Alarriaga y es directora de la Casa de la Literatura. Nos va a contar sobre todas las actividades que tiene la institución a favor de la promoción de la lectura y cómo pueden participar de ellas nuestros docentes y estudiantes de Lima Metropolitana. Buenas tardes, Milagros. Buenas tardes. La Casa de la Literatura es un centro cultural dedicado a la lectura literaria y a la literatura del país y a la literatura en general. En ese sentido, ofrece una serie de propuestas muy diversas para docentes y estudiantes de los tres niveles educativos. Creo que una de las más importantes y la priorizo en ese sentido son las exposiciones. Nuestras exposiciones temporales y la exposición permanente son espacios dedicados a la literatura donde se generan distintos tipos de relaciones. Pienso en la exposición que hay ahora de Magda Portal, donde uno puede ver el video de una entrevista que le hizo Mario Vargas Llosa alrededor de los ochentas. Puede también leer libros de Magda Portal, revisar los artículos periodísticos que ella suscitó a lo largo de su vida. Ver también piezas artísticas, en este caso de papel, producidas por dos artistas plásticas en base a la poesía y la poética de Magda Portal. Entonces, las exposiciones son espacios de lectura multimodal, donde uno lee muy distintos tipos de texto y donde uno puede entrar, digamos, iniciar su aproximación a un texto literario, a un autor, a un movimiento literario, si se quiere, a partir de entradas en las múltiples. En ese sentido, creo que es un recurso muy potente para los estudiantes y para que los docentes preparen sus clases. También un espacio, un programa importantísimo para nosotros es el Seminario Taller de Enseñanza de la Literatura, cuya metodología se ha diseñado aquí en Casa de la Literatura. aborda la problemática o la metodología de la mediación literaria, en qué consiste mediar, en qué consiste que el maestro asuma un rol de mediador, de quien forma y acompaña a un lector, sin importar la edad de este lector. Además, tiene un módulo de interpretación de textos narrativos y otro de interpretación de textos poéticos, que, digamos, son los dos géneros literarios que más aborda la escuela. Nuestro Seminario Taller, como les decía, tiene una metodología propuesta aquí en Casa de la Literatura, que aborda la literatura peruana para los tres niveles educativos. Trabajamos, como les decía, con géneros muy diversos. El libro álbum es también uno de los géneros que se investigan y se estudian en el Seminario Taller. Este seminario se lleva a cabo una vez por año aquí en Lima y una vez más en el mismo año en otra ciudad. Este año vamos a ir. El año pasado estuvimos en Guacho. Otro programa muy importante es justamente el que ofrece la Sala Cota Carvallo, que es donde estamos ahora, que es nuestra sala de literatura infantil. Aquí hay una propuesta, un repertorio, si se quiere, de literatura infantil, seleccionado por los especialistas de Casa de la Literatura. Este es un espacio de formación de lectores literarios infantiles muy pequeños. Aquí hay la posibilidad de que venga incluso un bebé de meses, si se piensa ahora que, digamos, con la última teoría, que la lectura puede empezar muy tempranamente. Entonces, la Sala Cota es también un espacio de visita, muy especialmente para las familias con bebés, pero para también las escuelas de nivel inicial y de la primaria. Otro programa que me parece muy importante mencionar, por novedoso, se inicia en el mes de mayo, es el Club de Lectura de Literatura Infantil y Juvenil, que está dirigido justamente a los docentes. Es para dialogar en torno a los libros que se pueden leer en la escuela, cómo trabajar la mediación, cómo seleccionar títulos, cómo relacionar un título con otro, en ese sentido, cómo proponer una ruta lectora. Es un programa nuevo, se inicia en el mes de mayo. Y, finalmente, uno de nuestros programas más interesantes, en tanto se trata de un grupo que construye colectivamente, es el de Profesores Amigos de Casa de la Literatura Peruana. Este programa se desarrolla anualmente y convoca profesores también de los tres niveles educativos a trabajar aquí, de manera colectiva, dialogada, y con la asesoría de los especialistas de Casa de la Literatura, los proyectos de aula. Es un programa importante, en tanto abre un espacio para el diálogo entre colegas. ¿Y cómo se vincula este programa de Amigos de la Literatura con el contenido del Currículo Nacional? El programa Profesores Amigos apoya el desarrollo de proyectos. En ese sentido, ahora la currícula, digamos, promueve que los aprendizajes se construyan a través de proyectos. En ese sentido, pues ahí hay un primer paso que, digamos, constituye el programa en vínculo con la Currícula Nacional. Pero además, el programa trabaja principalmente, propone a los maestros principalmente, trabajar con las exposiciones literarias. En ese sentido, les propone el reto de hacer de la experiencia de lectura literaria una experiencia interdisciplinaria. También muy alineado, por ejemplo, con el Currículo de Educación Artística, en la que se pide que los proyectos justamente permitan atravesar distintos lenguajes significativos. Entonces, se comunica con retos de comunicación integral, de personal social, que tendrían que ver con el desarrollo de la identidad, con la conformación de la identidad, con la participación y comunicación, con la posibilidad de expresarse oralmente y también por escrito, de crear en cualquiera de estos dos soportes de la lengua. Y también con arte y cultura, que hay una nueva propuesta curricular para ese curso. Que tiene que ver con la interdisciplinaridad, la lectura visual, por ejemplo. ¿Cómo pueden participar los docentes del programa? Todas nuestras convocatorias se abren al público. Nosotros lo que tenemos siempre es un proceso de selección. Son abiertas al público sin ningún requisito previo. Además, todas son gratuitas. Se trata de revisar constantemente la información que nosotros ponemos a disposición siempre a tiempo, tanto en redes sociales, en la web, y eventualmente en la prensa. Sobre autores peruanos, ¿qué pueda recomendar para el trabajo de los docentes, tanto a nivel juvenil como infantil? ¿Qué autores podrían trabajar los docentes en la escuela? Bueno, yo creo que una premisa propondría antes de responder. No siempre los libros tienen un lector como una edad específica. Eventualmente, un lector, más que la edad, lo que incide es la trayectoria propia del lector, su biografía lectora. ¿Puede haber un niño de siete años listo para encarar una novela? Claro que sí, ¿no es cierto? Y eventualmente algunas personas hemos llegado a los doce o trece años sin muchas experiencias literarias. Entonces, tenemos que empezar poco a poco, ¿no? Entonces, introduciría esa problemática. No siempre la edad es la principal condición para seleccionar textos. Sin embargo, hay géneros y libros y autores que pueden, digamos, generar empatías interesantes con lectores de determinada edad o de determinada experiencia, o que pueden muy bien servir para el docente como, digamos, un recurso de formación, ¿no? Me parecen en ese sentido muy interesantes y me suscribo a la literatura peruana porque es lo que tú has sugerido. Me parece muy interesante, por ejemplo, trabajar con todos los libros de Micaela Chirip. Ella trabaja libro-álbum y entonces eso se puede trabajar, el libro-álbum, en cualquier edad. ¿En qué consiste el libro-álbum? Un libro-álbum es un género muy contemporáneo en el que el diseño gráfico, la ilustración y el texto literario escrito tienen el mismo peso. El mensaje está construido, la narrativa está construida en la interacción de estos tres géneros, ¿no? Entonces, es un libro muy visual. Suele utilizarse con los lectores más jóvenes por eso, pero no solamente es para ellos. Sin embargo, pues, un libro... Pienso en títulos como Más te vale Mastodonte o Dónde está Tomás o Desayuno, que son tres libros de ella que me parecen estupendos. Pienso también en un libro muy bonito que se editó hace algunos años de Carlos Yoshimito, que él no es su único título para niños. Suele ser un autor para un lector sin edad, digamos. Generalmente se reconoce como lector adulto, pero tiene un libro muy hermoso que puede ser leído por los niños pequeños que se llama La lavandera, inspirado en un cuadro de Francisco Lazo. También me parece muy interesante. Pensaría también, desde lo literario, en los autores que de alguna manera integran el cuerpo más canónico, clásico de la literatura peruana y a los que siempre es interesante, oportuno y propicio volver, ¿no? Carlota Carballo, Izquierdo Ríos, pero pensaría también en la tradición oral que tiene muchas versiones en libro, en un libro editado, que son interesantísimas para los lectores más jóvenes. La serie de Andrés Nuez de José Guataná es una maravilla. También me parece muy interesante para lectores jóvenes. Cuando ya están los lectores más pequeños, perdón, cuando los niños y niñas, los lectores van creciendo, yo creo que Argueda siempre va a ser maravilloso. El señor Rayena se vuelve a Lima, es una maravilla. Pensaría también en un autor contemporáneo como Jorge Slava, que me parece que tiene también propuestas bien interesantes. Y ya saliendo de, digamos, señalar puntualmente autores, pienso que en los últimos años el Ministerio de Educación ha hecho dotaciones de libros literarios muy ricos, muy bien seleccionados, y ahí hay un contingente muy potente para los docentes. Señales de este grupo en este momento subrayaría las antologías, son cinco antologías que el Ministerio de Educación preparó, que desde aquí de casa en la literatura las hemos estudiado y consideramos que son material de muy buena calidad y que permiten al docente, digamos, trabajar con sus estudiantes, principalmente en secundaria, me parece que es en esos grados que se utilizan estas antologías, una trayectoria muy bien diseñada a través de la literatura peruana, que es diversa, que tiene escritores, escritoras de distintos procedencias culturales, con distintas buscas políticas, sociales, estéticas. ¿Qué otros espacios o oportunidades brinda la Casa de la Literatura, por ejemplo, a las familias? Para las familias, bueno, la Casa tiene una cantidad inmensa de propuestas. Hay, por ejemplo, muchos talleres familiares. Aquí en Salacota tenemos regularmente talleres de lectura en familia, ¿no? Recordemos que en los primeros años, desde el nacimiento, los primeros años de vida de los niños, toda la infancia la lectura es un acto colectivo, en el que participan los papás, las mamás, las abuelas, quien cuida a los niños, ¿no? Entonces hay talleres para las familias, para tener experiencias lectoras. Tenemos también el programa de abuelas y abuelos cuentacuentos de Casa de la Literatura peruana, que visitan las escuelas y las bibliotecas gratuitamente a solicitud. Desde el año pasado tenemos también el programa de bebetecas, que trabaja con las mamás prestantes y los bebés, las bebés más pequeñitos, ¿no? Sí, hablamos un poco ya de la promoción de la lectura con los estudiantes. ¿Cómo podemos hacer para que un alumno se interese, por ejemplo, en una obra de finales del siglo XX, como una obra, como Crimen y Castigo, un estudiante que ha nacido 100 o 150 años después, ¿cómo hacemos que surja ese interés? Yo retomaría algo que mencioné hace un momento. Es bien importante que pensemos que un lector se forma, un lector literario, para hablar de esa especificidad, por ejemplo que tú has propuesto, un lector literario se forma, y esa formación es gradual, ¿no? Entonces, los libros tienen que llegar a él o a ella, digamos, si es el docente quien propone, observando cuál ha sido esa historia lectora, ¿no? A lo que voy es, no podemos pedir un inicio lector con Crimen y Castigo, como no podemos pedir un inicio lector con César Vallejo, ¿no? Hay una construcción, son andamios los que se van construyendo. Entonces, si un lector empezó muy pequeño y entonces llegó a la novela juvenil, pongamos quizás a los nueve, a los diez, no lo sé, y entonces luego pudo llegar a una novela como Crimen y Castigo, luego podrá llegar a ella, qué sé yo a qué edad, pero va a poder llegar a ella, ¿no? En principio plantearía eso. Otra cosa que me parece importante señalar con el ejemplo que tú propones es la lectura de los clásicos, ¿no? Un clásico es, la palabra designa a una obra que tiene cualidades atemporales, en tanto representa la condición humana, representa eso que somos, y en ese sentido es posible vincularnos con ella 150 o 200 o 400 años después de que fue escrita, que podemos identificarnos, ¿no? Pero ¿cómo puede alguien, que puede pensar 15 o 16 años, en este momento, encontrarse con Rascónico? ¿No? Es decir, ahí va tu pregunta. Yo creo que eso es posible si antes de ser propuesta al estudiante, el maestro, la docente, y el docente también han tenido un encuentro con el crimen y castigo con Rascónico, ¿no? Y entonces hacer que esta novela sea una experiencia de diálogo, en la que se abran todas estas preguntas, qué sé yo, Rascónico encarna una situación, a ver, enfrenta una situación de mucha adversidad, ¿no? De mucha injusticia. Todos enfrentamos situaciones de sí y tenemos muy dispares y distintas reacciones. Es interesantísimo reflexionar en torno a eso. Luego el comete un crimen y siente una culpa agobiante que lo hace el mismo entregarse, ¿no? La culpa, ¿no? Es ahí otro espacio que puede ser tan arduamente indagado, ¿no? Pero me parece que lo importantísimo es salir de un docente que también sea un lector, que pueda compartir su experiencia lectora y que haga de la lectura de una novela ardua y extensa como que nunca siga una experiencia de diálogo compartido que puede además vincularse con otros textos y con las experiencias de todos los lectores, las lectoras que están en el aula, ¿no? Y bueno, tengo la impresión que por ahí va nuestra propuesta de mediación, nuestra propuesta de formación y mediación aquí en casa de la literatura tiene que ver justamente con el diálogo literario. ¿Cómo hace un docente para descartar el espíritu crítico justamente con estos temas, digamos, morales de vivir en comunidad de las diferencias que tiene el estudiante a través de la lectura? Ahí hay una cosa importante, la literatura no es un texto moral, no lo es. La literatura es un texto social, estético, pero lo que ocurre en un texto literario no es ni moral, ni moral, pretender una lectura instrumental de la literatura probablemente nos lleve a reducir la experiencia estética, nos lleva también a reducir las posibilidades interpretativas, las posibilidades de reflexión de un estudiante, de una estudiante, ¿no? Ese me parece un punto de partida que deberíamos eludir. No tenemos que leer necesariamente para encontrar un ejemplo moral. De hecho, la moral no se puede enseñar de esa manera informativa, se generan contextos en los que se puede experimentar determinado valor o determinados valores y analizar, pero esa instrumentalización me parece que justamente va en detrimento de la formación de un lector. Si circunscribe de una manera tan pequeña, tan cerrada la experiencia del lector, que justamente va a generar que su ruta lectora sea breve. Pero había algo más en tu pregunta. Si puede conocer otras comunidades, otros tipos de vidas, de expresiones, ¿no? Ah, sociales, culturales distintas. Claro, claro, claro. La literatura es como todo arte, ¿no? Es una puerta al otro, al otro que puede vivir en la misma sociedad que tú y que aparentemente es igual que tú, pero cuya subjetividad es distinta. Y al otro que incluso vive en una comunidad distinta a ti, que sus experiencias culturales son distintas, ¿no? Y creo que también estás viendo a la idea del lado más de la imaginación, ¿no? Como la literatura es, a cualquier edad, una puerta hacia, digamos, hacia mundos distintos, no solo la literatura fantástica ni la infantil, digamos, articulada aparentemente a la fantasía, sino en general la literatura es viajera, ¿no? ¿Cómo debe, digamos, presentar las lecturas hoy un docente? ¿Puede permitir, digamos, al estudiante que lea en un soporte digital? ¿O debería empezar primero por el texto, en una impresión física? ¿Es permitido eso? Pues yo creo que eso tiene que, o sea, la respuesta, quiero decir que la respuesta a eso puede ser variada en tanto, digamos, sea suma. En tanto, esté alineada con la currícula, ¿no? ¿Queremos formar una sociedad eminentemente digital? Si esa es la respuesta, es sí. Entonces, más bien, el docente tendría que, lo antes posible, confrontar al niño o a la niña con los formatos digitales, ¿no? Queremos una sociedad en la que convive el soporte digital con otros tipos de tecnología de la cultura. Entonces, ahí habrá que hacer unas grabaciones que tengan que ver con cuán expuesto está un niño o un adolescente a la digital y cuán expuesto está al libro impreso y a otros tipos de corporalidad, no a la oralidad. En nuestro país todavía se piensa mucho en el lector en el libro impreso. A mí me parece que eso es pertinente. Todavía no tendríamos por qué dejar atrás el libro impreso, ¿no? En ese sentido, digamos, una de las cosas que se sugiere es postergar el encuentro de los niños más pequeños con los suportes tecnológicos. De una manera más cotidiana, se trataría de ponerlos en contacto con los libros tempranamente, ¿no es cierto? Y con la palabra oral, que puede ser el canto, que puede ser el cuento, narrado, ¿no? Entonces, ponerlos en contacto con todo ello y dilatar un poco el encuentro con lo digital. Ahora, la escuela ya que recibe a niños empapados del universo digital. Yo pensaría ahí cuántos recursos digitales efectivamente tiene el maestro, ¿no? Para poder trabajar. No tenemos mucha publicación en digital. Concretamente en Perú hay poca publicación virtual o digital. Entonces, me parece que también la respuesta a esa pregunta tendría que ver con efectivamente qué recursos tenemos. con qué podemos trabajar para... Porque sí, sí es importante un lector multimodal. En casi cualquier trabajo, el lector va a tener que hacer, digamos, mostrarse como un lector competente de muy distintos soportes. Ojalá de textos impresos prolongados, igual de textos digitales prolongados, lo deseable, ¿no? Que una persona pueda confrontar un texto de 100 o 150 páginas, ¿no? Y acabarlo. Eso es deseable. Pero claro, hay que alternar distintos soportes. Hay que ser capaz también de poder ser un lector crítico de cualquiera de estos soportes. ¿Cómo podemos involucrar a la familia en la promoción de la lectora? En la formación del lector, ¿no? Sería un poco más preciso. Ahora, en los países de la región, en los países vecinos, ya la educación empieza incluso antes de los tres años, ¿no? Por la dinámica social, por la cantidad de trabajo que tienen las familias, los viajes de familia, las mamás, los papás. La poca posibilidad de hacerse cargo de los bebés, ¿no? Y dado ese contexto, lo que se... lo que la investigación académica ha construido es mucha propuesta en torno a... ¿Desde cuándo se puede leer? ¿Desde cuándo se puede entrar en contacto con el libro? Pues hay propuestas de... que dicen que... desde que el bebé está chiquitito, recién nacido, se le puede leer. De hecho, se le canta, se le habla, para ir desarrollando en él una posibilidad de contacto harmonioso con la palabra, luego con la narrativa, en el sentido de un texto estructurado, con la palabra, con el libro, con el texto literario, posteriormente, ¿no? Entonces, la familia, ¿qué puede hacer? Concretamente, hablarle al bebé desde antes de que nazca. Y cuando nace, cantarle, contarle, recitarle, contarle sus propias experiencias. Un entorno de diálogo, un entorno de historias desde pequeño, va a permitir una mejor vida en la escuela. Cuando ya crecen un poquito más, leer con ellos. Desde bebé se puede estar en contacto con el libro, desde bebé también se puede leer, pero continuar esto, ¿no? Cuando van creciendo, leer con ellos. Si ya cada uno lee por su lado, porque en algún momento ya es así, conversar sobre lo que se lee, contar también las historias que uno oyó de sus abuelos, de sus papás, comentarlas, compartirlas. Creo que eso es significativo para la formación de un lector. Por supuesto, también acudir a espacios donde hayan intercambios de distintos tipos, ¿no? Donde se puede entrar en contacto con propuestas artísticas expresivas de distintos tipos, ¿no? Creo que eso también es importante. Para finalizar, ¿cómo hace el docente para ponerse en contacto con la Casa de la Literatura? Si quiere participar en alguno de los programas o las diversas actividades que tiene. La Casa de la Literatura está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a las 7 de la noche. Nos pueden visitar en cualquiera de estos momentos para una visita con sus escuelas. Pedimos una reserva pre-comunar ante la acción de 15 días. También pueden llamarnos por teléfono al 426-2573, comunicarse con nosotros a través de las redes, escribirnos a los correos electrónicos, revisar la página web de Casa de la Literatura. Todas esas vías son posibles. Muchas gracias, milagros. Esperamos que haya sido de mucha importancia esta información para nuestros docentes de Lima Metropolitana. que no se hagan. ¡Gracias! ¡Gracias!